En realidad ya no asustamos, cambiamos a energía de risas, perdón. Van a poner a los dos a cargo. Es una broma. Hay que reír para vivir. Debemos encontrar coma doscientos monstruos graciosos. Disculpe, Tyler Tuskman, asustador oficial. ¿Qué? ¿Asustador? ¿Que ya no contratarán asustadores? No más asustadores, buscamos brumistas. Esto es una broma. Repórtese a mí. Sí, hogar dulce hogar. Él es el nuevo Tyler Tuskman. Hola. Mi mejor amigo en la universidad. Tomamos una clase juntos. Sí, pero fue especial. Ni siquiera nos hablamos. ¿Qué significa míft? ¿Qué es míft? Ay, tenías que decir eso. Monster Sync Brigada Técnica. M-I-M-T-T. Si una máquina requiere mantenimiento, la mantenemos. Ya. Ninguno de nosotros hablará de esto. Nadie vio nada. Bueno... Nadie vio nada. Me dijeron que es una reasignación temporal. Bien por ti. Aquí ningún lifter irá a ningún lado. Enseñaré a los asustadores a ser graciosos. No estoy seguro de que fuera buena idea. Enviaron el casco a identificación del muchacho. Bienvenido a Monsters Incorporated. M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M. M-M-M-M-M Gracias por ver el video.